Hola, buen día. Bueno, hoy estamos en este día especial, el Día Internacional de la Mujer. Quiero, ante todo, felicitar a todas las mujeres, ¿no? Mujeres apasionadas de la vida, mujeres creadoras de vida y creadoras de amor. Y en este día tan especial, quiero compartir con ustedes un logro, un sueño hecho realidad de la Escuela de Terapia Floral Integrada. Hoy vamos a compartir unos minutos con la doctora Natalia Fernández de Costa Rica y la doctora Amalia Videla de México, Cancún. Hoy, estas tres mujeres que somos apasionadas de la terapia floral, nos unimos. Nos unimos desde la Escuela de Terapia Floral Integrada para crear estas nuevas sedes, donde Natalia es la directora de la Escuela de Costa Rica y Amalia, la directora de la sede de la Escuela en México, Cancún. Realmente, quiero agradecer al Universo, ¿no? Que nos dio esta oportunidad de encontrarnos, de encontrarnos y de compartir este amor que tenemos por la terapia floral. Y poder sumarnos, sumarnos para difundir la terapia floral desde el lugar que lo hacemos, desde el corazón, con todo nuestro amor y nuestra pasión por nuestro trabajo. Y este objetivo, esta misión, este sueño, este ideal que tenemos de formar terapeutas florales integrados, que integren no solo el conocimiento profundo de las esencias florales más importantes del mundo, sino también integren este legado que nos dejó el doctor Bach, de que el terapeuta floral haga este trabajo desde la compasión, la misericordia, desde transmitir un mensaje de esperanza para todos aquellos que están sufriendo y que buscan en esta terapia mejorar su calidad de vida, desarrollarse personalmente, profesionalmente, espiritualmente. Y esto creo que es el objetivo que compartimos nosotras tres. Así que yo estoy hiperagradecida de que hoy, 8 de marzo de este 2001, iniciemos el trabajo juntas y se abran estas sedes de la Escuela de Terapia Floral Integrada en Costa Rica y en Amalia, 8 en infinito, porque es infinito el amor que sentimos por la terapia floral. Así que gracias, gracias a las dos por confiar en la escuela y por sumarse a este sueño que hoy podemos concretar. Así que bueno, chicas, que las conozcan a ustedes, a Natalia de Costa Rica y a Amalia de México, quienes estarán a cargo de llevar adelante este proyecto. ¿Sí? ¿Sí? No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes, mujeres, en este día maravilloso que celebramos hoy? Las escucho. Ana, empieza a dos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Amalia, Amalia Videla, soy médica de familia, dermatóloga, docente universitaria, y he recorrido la escuela de Mabel como alumna. Me he enamorado de este proyecto, por lo tanto quiero hacer que el mundo conozca lo que he aprendido. Está hecho con tanto amor que creo que todos merecen la oportunidad de pasar por la escuela. Así que los invito a que conozcan esta nueva sede que estamos abriendo en Cancún, en México, para todos los que quieran ser parte de este mundo floral, y para que conecten con la maravillosa conciencia que nos transmite la naturaleza a través de las esencias. Muchas gracias y bienvenidos a este proyecto. Gracias, Amalia. Bienvenido a México a sumarse a la escuela. Bueno, mi nombre es Natalia Fernández, soy de Costa Rica. Hace algunos años conocí a Mabel en un curso en California, y por una aparente casualidad, ¿no? Terminamos haciendo el workshop juntas y coincidimos en que sería bonito abrir unas, unos series de seminarios y de formación aquí en Costa Rica. En aquel entonces, Mabel, muy animosa, me quiso apoyar y venir a abrir aquí la escuela con formación ya internacional. Y con los años hemos ido madurando, hemos ido compartiendo, y ahora me sumo a su escuela para que la escuela que ya tenemos en Costa Rica sea una sede que amplíe también la oferta académica, formativa. Lo que queremos es que juntas tengamos una misma visión, una misma estructura, para que la terapia floral se profesionalice, tenga excelencia, tenga calidad. La gente que venga a estudiar aquí, sienta que su trabajo clínico, después de salir de la escuela, es realmente plurífero, y que responde a las necesidades de la gente, de salud, de amor a los demás, porque hay muchos sanadores que están despertando en la humanidad y quieren buscar un buen lugar para formarse con rectitud y con excelencia. Entonces, los invitamos a que conozcan la oferta académica que tenemos, ahora somos más grandes, podemos llegar a más lugares, siempre por la misma misión, con el mismo amor, y muchas gracias a Mabel por ser la mamá de todos nosotros. Bueno, yo estoy feliz en este lugar, de bueno, como tú dices, ser la madre de esta escuela, y que sigamos creciendo y que sigamos haciendo este trabajo de difusión de las esencias, desde el lugar que lo hacemos y desde el lugar que nos une, que es este lugar de respeto, y de amor por las esencias florales y por la terapia floral, para que los terapeutas florales tengan de una buena vez una profesión de prestigio. Así que ese es el objetivo de la escuela, y bueno, allá vamos. Como digo siempre, juntas, juntas, siempre somos más. Así que bueno, besos a todos, gracias chicas, y bueno, a trabajar, porque tenemos un año de intenso trabajo en los tres países. Así que, allá vamos. Hasta pronto a todos. Chao.